pues a mí me gusta la realidad porque es muy linda y porque yo la amo y xddd ayúdanos a salvar la navidad que va a ser destruida por un ser increíblemente y que poderoso oh my god yo soy un personaje que va a matar la navidad porque si soy un villano genérico que va a destruir el mundo y el universo entero así que ochan guau caca aunque tú eres malvado entonces voy a derrotarte porque tiene te gusta la vida así que vamos a derrotarte porque eres el villano genérico que tiene que destruir todo el universo entero no no lo mates porque eres un personaje de un anime es súper elegante y súper bonito así que no lo tienes que matar ya que él merece vivir y tú no pedazo de especie de coco miserable muérete por favor y yo los quemé así bien happy para que ellos recibieran su lección la verdad fue una de las mejores navidades pero ésta no se acaba aquí todavía quedan 40 segundos o no no sé cuánto pero esto es puro relleno merevin krisma fue fácil derrotar ese engendro maligno de la muerte bueno qué pasa pasta bueno así que yo soy otro villano genérico de la muerte que va a querer destruir todo porque toma rayos láser bolita o qué pasó aquí un tipo nos quiere derrotar es una completa caca de la muerte toma rayos láser o no voy a morir bien genial ya lo tratamos ahora que diantres vamos a hacer está muerto y sin vida ah qué bueno qué buena navidad no